Los tacos le ayudaron a perder el miedo y conectar con su esencia. Conoce a Daniel Hurtado en Baila. Maricón, gay, delicado. Son palabras que han marcado mi historia y que en algún momento frenaron el universo artístico que existe en mí. Soy Daniel Hurtado, tengo 26 años, soy libra y amo bailar en tacones. De pequeño danzaba en mi espacio seguro, que era el living de mi casa. Confieso que bailar en tacones no estaba en mis planes. Me preguntaba si quería volver a sentir esa vergüenza que sentí años atrás, si quería exponerme a eso, pero no. Esta vez era otro y la danza comenzó a hablar por mí. Solo un par de rosas fueron necesarias para entender la importancia del arte en mi vida y darme cuenta que esta es mi felicidad. Desde que me vieron un espejo en tacos, pude entender lo hermoso de esto. Fue este el impulso que me ayudó a enseñar a otras personas. A mis alumnos les digo, bailen con fuerza, miren su reflejo y vean lo grandiosos que son. Este espacio es suyo. Esa energía a mil que se vive me recuerda el living de mi casa con 13 años con la misma sensación gratificante. Solo que ahora puedo compartirlo con mis fieras y con todas esas personas que bailaron ocultas cuando aún tenían sus tacos en el armario. Amo la elegancia que dan al cuerpo y las líneas que forman. Los heels dan poder y ojalá todos lo sintieran, porque cuando crees en ti y en tus capacidades es cuando nadie puede frenarte. Daniel Hurtado Guzmán es bailarín de danza espectáculo formado en la Escuela Moderna de Danza. El año 2019 conecta con el heels, un estilo que trabaja las líneas, fuerza, postura y cualidades de movimiento del cuerpo sobre los tacones. Este estilo mezcla otros más dentro de su entrenamiento, como el jazz, ballroom, girly y street jazz, entre otros. Actualmente Daniel imparte clases de heels básico intermedio todos los miércoles a las 8 de la tarde en Urban Body Work, un estudio ubicado en Santa Filomena 140. Así que ya sabes, si los tacos son lo tuyo, no dudes en sumarte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.